Fieles a su leyenda, los Cebadagago han vuelto a sembrar el peligro en el encierro de Pamplona. Una carrera de más de tres minutos y medio con este toro rezagado desde el principio, que ya en Telefónica se ha vuelto, como ven, ya arremetido contra los mozos. Los Cebadita han dejado tres corneados. Muy buenas tardes. Desde que debutaron en los Lanfermines en el año 85, rara vez han pasado por Pamplona sin dejar cornadas. De hecho, es la ganadería con el historial más sangriento del encierro en los últimos 20 años. Así comenzamos. Servicios informativos de Navarra Televisión. Los corneados a quienes han asistido en la zona de Telefónica son un norteamericano de 39 años con puntazo en el gemelo, que ya ha recibido el alta, y dos británicos de 20 y 29 años que presentan cornadas de carácter poco grave en las piernas. Aunque no revisten gravedad, están ingresados y los hemos visto recibiendo las asistencias con aparente sentido del humor. Y hoy además les mostramos lo nunca visto, el encierro desde la espalda de expertos corredores de Pamplona. Imágenes de una cámara pegada al cuerpo autorizada por el Ayuntamiento de Pamplona a una marca de bebidas. Dicen que la cámara apenas se nota y no molesta. Hoy han recogido estas impresionantes imágenes. Es la portada de esta cuarta jornada sanferminera, un lunes en el que la fiesta se queda para los de casa porque de nuevo brillan los actos tradicionales en Pamplona. Hoy entre menos multitud se disfruta más de los gigantes, de las charangas y hasta de los fritos. Las cuadrillas de Pamplona han salido de mañana y las calles han lucido más limpias si cabe. En definitiva, unos sanfermines más al estilo de los de antes. Con gritos a sanfermin y entre sartenes, soperas y salsas nos hemos encontrado a los sanfermineros más gastronómicos. Hoy nos hemos sentado a almorzar en Napardi y hemos compartido mesa y mantel con una despedida de soltero que ha llegado a Pamplona desde Bilbao. Nos han dicho que es uno de las sociedades de los chocos más ilustres de Pamplona. Y además fue un ambientillo. Nos han dicho, nos han dicho, a las 10 tenemos que venir. Cerca las 10, que aquí vienen todos y a comer el almuerzo. Pocas alpargatas en el baile que lleva su nombre. Es el baile de la alpargata, esta mañana en pleno corazón de Pamplona. Es uno de los más madrugadores, aunque muchos se lo están pasando como si llevaran toda la noche de juerga. Y los sanfermines también se viven en las redes sociales. Hoy nos hemos dado un paseo por Twitter para conocer algunas fotos y mensajes curiosos. Algunos han fotografiado el encierro, otros se han fotografiado en plena siesta y otros incluso dicen estar corneados por hashtag de toro. Haremos como cada día nuestro recorrido sanferminero. Vamos a hablaros además de una pelea que hubo anoche con ocho detenidos y tres policías forales heridos. Y también estamos pendientes de otros asuntos. ETA ha publicado un nuevo comunicado en Gara donde reafirma su decisión de mantener el cese de la actividad terrorista y critica la actuación del gobierno de España y Francia a quienes culpa de obstaculizar el proceso. Critica también el plan de reinserción de presos del Ejecutivo Rajoy. Y en Economía, a la espera de la reunión de esta tarde del Eurogrupo, en el que se darán a conocer más detalles del rescate a la banca española, la prima de riesgo y el bono a 10 años superan límites de intervención. Se ha avanzado, se va a dar un año más a España para alcanzar el objetivo de déficit y hoy el ministro de Hacienda ha hablado de subir el límite. En deportes conoceremos a dos de las nuevas caras de Sasuna, Arribas y Nano, dos defensas que sirven para reforzar una zona del campo que ha sufrido varios cambios respecto a la campaña pasada. Nano ha firmado por dos años y Arribas se quedará en el club durante tres. Encierro de vértigo. Los toros de Cebadagago han hecho honor a su fama de peligrosos tras dejar tres corneados esta mañana. Un burel resbalaba en la cuesta de Santo Domingo y se ha quedado rezagado durante toda la carrera. Suele ocurrir que tras un fin de semana relativamente tranquilo, pese la habitual masificación, el encierro del lunes sea el más complicado. Así ha ocurrido con los Cebadagago, la ganadería más peligrosa en los últimos 20 años en Pamplona. Rara vez se marchan de la capital navarra con los pitones limpios. A mitad de cuesta de Santo Domingo un burel ha resbalado y le ha costado levantarse, con lo que a las primeras de cambio la manada se ha separado. El resto de sus hermanos iban muy estirados y al fin alguno de los toros ganaba en velocidad a los mansos, dejando muchos huecos entre las reses, lo que ha permitido ver bonitas carreras y largos acompañamientos hasta la curva de Telefónica en la que, después de que entrara la manada disgregada, el toro rezagado se ha dado la vuelta en varias ocasiones. En una de ellas ha arremetido contra los mozos que se acumulaban en el vallado. Ahí se han producido los tres corneados de la mañana, dos ingleses y un americano, uno de los británicos ha sido herido en el callejón de entrada al coso taurino. No ha ido a mayores gracias al buen hacer de los corredores experimentados y a los pastores, quienes han sabido manejar al burel y reconducirlo hasta la plaza. Otros tres corredores han sido trasladados a los centros hospitalarios por culpa de las contusiones debido a las múltiples caídas producidas en el encierro más largo de todos los sanfermines, con tres minutos y 38 segundos de duración. Dos británicos y un estadounidense han sido corneados, como han visto, por los cebadagagos en el encierro. Los dos británicos han quedado ingresados en el centro hospitalario de Navarra, aunque su pronóstico es menos grave. El de 29 años tiene dos heridas por hasta en la pierna izquierda y el británico de 20, una corrada de 10 centímetros en el muslo derecho. El estadounidense, de 38 años, era trasladado por un puntazo en el femelo derecho, pero ha sido dado de alta a media mañana por presentar una herida leve. También se ha dado de alta cuatro contusionados, tres por heridas en el tobillo y uno por un golpe en el hombro a los corneados. Los hemos visto con bastante aparente buen humor mientras eran atendidos a pie de valla en la zona de telefónica. Los corneados, como ya he indicado, son tres. Realmente dos de ellos por una cornada herida por hasta de toro en el muslo, uno de la pierna derecha y otro de la pierna izquierda. Y luego hay un tercero, que lo que tiene es una contusión y un pequeño puntazo en el gemelo derecho. Un pronóstico menos grave, su estado estaba consciente. A partir de esta mañana se ha llevado a cabo en el encierro una iniciativa que ha autorizado por primera vez el Ayuntamiento de Pamplona. En ella, corredores habituales, corredores del encierro de Pamplona, han grabado la carrera en 3D mientras corrían delante de los toros con unas cámaras que portan insertadas en sus camisetas. De este modo, todo el mundo podrá después vivir la experiencia de una forma real y sin riesgos a través de un sistema 3D. Este es el momento en el que los corredores esperan la llegada de los toros. Imágenes grabadas en 3D, aunque ustedes la están viendo en 2D, gracias a unas cámaras que permiten una libertad absoluta a los corredores. No estorban sus movimientos y no son visibles porque van sujetas al cuerpo bajo una camiseta de licra con dos aberturas mínimas. De hecho, están autorizadas por el Ayuntamiento. Este es el momento en el que el corredor que la lleva a su espalda comienza a correr. Se acercan los toros, se respira la tensión, el nerviosismo. Todo el mundo corre, aparece el toro, el corredor consigue acercarse a él y le vemos, vemos sus astas. Los corredores chocan, hay nervios, se caen, se forman montones. Llega el último toro. Este corredor es al que más se acerca a él y sigue corriendo. Estas son las sensaciones que quieren que usted sienta con las imágenes. Imagínese dentro del encierro. Una sensación que puede vivir de forma segura en unos simuladores instalados en el Paseo de Sarasate. No sabemos si todos los corredores estarían dispuestos a portar cámaras como estas, aunque sean autorizadas, porque quien corre el encierro pone en peligro su vida y muchos tienen sus propios rituales y sus manías minutos antes de que den las 8 de la mañana. Las tienen los artistas, los deportistas o los toreros, también los corredores del encierro. Minutos antes de que comience la carrera y ya con los nervios a flor de piel, cada uno comienza con su ritual. Algunos corredores del encierro buscan la suerte en camisetas o en zapatillas especiales, otros en sus vírgenes y santos preferidos. Lo importante es terminar el recorrido del encierro sin ningún percance. Te levantas, intentas venir hacia aquí por el mismo sitio, un poquito la tranquilidad con los compañeros y poca cosa más. Bueno, yo siempre corro de verde, es el único... La camiseta que creo que me da suerte. La llevo corriendo varios años con la misma y bien, la verdad es que bien. Sí, la verdad es que sí, la camiseta. Siempre vengo con la misma camiseta, mis vírgenes, mis crucifijos. El suéter este fue el primero que vine aquí y corrí el primer encierro. Me fue bien y lo llevo 28 años. Llevo un cordón, como soy de Villarra, llevo un cordón de San Pascual en los pies. Sin embargo, hay muchos otros que creen que lo que tenga que pasar, pasará independientemente de qué lleven encima. Ninguna, de momento, gracias a Dios, ninguna. Vengo una hora antes para calentar, pero nada más. Pues no, yo, la verdad es que a mí las supersticiones no tengo ninguna, gracias a Dios. Eso sí, tanto unos como otros confían plenamente en el capotico de San Fermín y en que se acuerde de ellos para poder correr sin problemas su tramo. Esta mañana se han afanado muy a fondo los pastores para intentar que no ocurriese nada con ese toro rezagado, pero también los dobladores cada mañana hacen un trabajo importantísimo. Hoy hemos querido fijarnos en ellos, unos profesionales poco conocidos, entre los que además hoy nos hemos topado con una importante figura del toreo. Desde que se inauguró la actual plaza de Pamplona en 1922, se creó una figura exclusiva de esta ciudad, la del doblador, el más desconocido de los toreros. Un hombre muy preparado físicamente y acostumbrado a lidiar con el toro, cuya misión es capote en mano, recoger en la plaza a los toros que llegan del encierro y guiarlos hasta los corrales. Nuestra labor no es más el salvar vidas, sí que hay que estar ahí, nuestra labor es meter los toros cuanto antes para que por la tarde se puedan lidiar. Pues ahora los toros son auténticos atletas, entonces los toros ahora cuando llegan a la plaza llevan con una velocidad tremenda. Es un orgullo como torero y como navarro pertenecer a este grupo de dobladores, la verdad que lo disfrutamos mucho cuando podemos disfrutarlo, cuando no, pues pasando miedo, como todos los corredores. Este año, bueno, la situación de cubrir la baja de un compañero, de Manuel Rodríguez, y bueno, muy contento, muy ilusionado, es algo muy nuestro, muy de Navarra y bueno, el participar en nuestras fiestas, pues siempre es bonito. Francisco, Marco, que además esta tarde estás en el cartel, los te van a gago, te vas a enfrentar ante ellos esta tarde, pero es que esta mañana los vas a ver en la plaza. Bueno, pues imagínate, la verdad que bueno, pues que hay que ir poco a poco, ¿no? Intento pensar en resolver la mañana, pero lo cierto es que la mente ya lleva muchísimos días en esta tarde y yo os quiera que bueno, pues que el encierro no dé ninguna complicación, que entren rápido y esta tarde pues, bueno, se va todo bien. ¿Y tras un encierro peligroso? Yo soy nuevo en todo esto, pero sí que he visto que los compañeros han hecho una labor extraordinaria y bueno, a pesar de que han entrado sueltos, pues tampoco ha habido muchísimas complicaciones porque se han metido muy bien. Esta tarde es turno, pues, de los Cebadagago y de Francisco Marco, pero la tarde de ayer fue para los Miura y para Rafaelillo, Robleño y Castaño, en faenas aburridas en las que solo se cortó una oreja en el tercero de la tarde para el salmantino Castaño. Había ganas, se les esperaba a los Miura en el Coso Pamplonés en una tarde soleada y una plaza dispuesta a ver un espectáculo que finalmente fue dispar, pero que entretuvo. Javier Castaño se llevó la única oreja de la tarde y Rafaelillo y Robleño el reconocimiento de la plaza. Fue una buena tarde para Castaño. La oreja la obtuvo de intruso, un Miura que salió del tercero y que fue a más. El salmantino protagonizó la mejor faena de la feria que comenzó sentado en una silla citando al Miura. Le tocó en suerte. Rafaelillo tuvo enfrente a un Miura noble con lo pocos que le llevó a esforzarse con la muleta. Un trabajo finalmente sin premio. El segundo y el quinto de la tarde fueron para Robleño. Un feo bajonazo con Carnelito el quinto de la tarde y su indecisión empañaron su visita a Pamplona. Y tras el fin de semana las calles de Pamplona se han ido vaciando poco a poco y han dado paso a una fiesta más tranquila, más para los de casa. Vamos a irnos hasta el Paseo Sarasate. No sé si hoy, Anne Garzaron, muy buenas tardes. Se nota ya que hay menos gente en las calles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí que se nota, hoy hemos podido comprobar que los visitantes de fin de semana han ido abandonando la ciudad y se percibe un ambiente más auténtico, donde nuestras tradiciones resaltan más si cabe. La masificación da paso a la calma y ahora toca disfrutar de la fiesta que, como se suele decir, queda más para los de casa. Pasado el fin de semana, la fiesta continúa, pero podemos decir que ya para los de casa. Nada más poner un pie en la parte vieja nos cruzamos con esta charanga. Son de excavarte y hoy se encargan de amenizar el Bermuda unos cuantos. Ahora, como estamos los de casa, estamos felices. Así está hoy la Plaza del Castillo. Mucha menos gente y muchas más familias disfrutando del día. El fin de semana es para los de fuera y entre semana ya para los de Pamplona. Tranquilidad, aún queda alguno suelto, pero bien. Además disfrutamos más de nuestras calles que están un poco más holgadicas. Ellas, también en familia, nos faltan a otra tradición de las mañanas enfermineras, el frito. Aquí estamos esperando a que nos sirvan. Pues ya está ahí, que aproveche. Y también son mañanas de cuadrilla. Yo creo que además es mejor para disfrutar en cuadrilla. Por lo menos los que somos de casa, lo que me rodea a mí preferimos entre semana que el fin de semana. Seguimos al recorrido y nos encontramos con una imagen que vale más que mil palabras. Fotos para el recuerdo con quienes son una cita indispensable para todo Pamplonica. Estuve el sábado y no se podía andar. Mejor hoy. Y hay nervios, muchos nervios, sobre todo para ver al más esperado. Ya está Icara Vinagre. También es el preferido de Sor María Rosario. Ella también disfruta de los sanfermines. Todo me gusta. Todo. Y ahí les dejamos que siga la fiesta. La fiesta está llena de actos que se han convertido en toda una tradición. Y tras el encierro se celebra uno de ellos, el baile de la Alpargata. El nuevo casino acoge este baile tempranero, que en algunos casos marca el inicio del día, y en otros cierra la jornada festiva. Todo comienza con un buen chocolate con churros, música y ganas de bailar. Desde primeras horas de la mañana, la música es la protagonista de la fiesta. De hecho, este baile, el de la Alpargata, es uno de los más tempraneros del mundo. Una buena opción para después del encierro que lleva años, celebrando sin Pamplon. Un baile que se oficializó como tal en 1975. Sale más uno de los dos actos sanfermineros que necesita la invitación por parte de los obvios del nuevo casino. El baile comienza con un buen chocolate con churros para coger fuerza y poder aguantar hasta que la música llegue a su fin. Un acto del que disfrutan tanto niños como mayores. Muy bueno, espectacular, me encantó. Muy muy bueno. Lo estamos pasando muy bien. Es que está muy bien, hasta se vea la mañana, la verdad. A veces de bailar. Es una buena manera de empezar la mañana haciendo ejercicio. Es espectacular, es muy lindo, muy buena gente, muy buen ambiente, muy cómodo, muy divertido. Nos vemos muy animados de par de mañanas. Mira, con 80 años casi, pero hay que vivir, ¿no? Guay. Tú ve. Pues porque es divertido. Este baile recibió su nombre hace muchos años. Cuando comenzó la costumbre, la gente acudía al baile tras el encierro con las populares alpargatas, un calzado muy habitual en la Pamplona de hace algunas décadas. Y aunque por estas fechas son pocos los que las llevan, disfrutan por igual de este buen ambiente. Y en las mañanas sanfermineras tampoco pueden faltar los tradicionales almuerzos. Sí que mejor que disfrutar de ellos en una de las sociedades gastronómicas con más oleras. Los fogones de Napardi no dejarán de funcionar hasta el próximo 14 de julio. El ambiente es inmejorable y el menú apto para paladares exquisitos. Nada mejor para comenzar las mañanas en San Fermín que almorzar en compañía de buenos amigos. Y eso es lo que hacen los 200 socios de Napardi y sus acompañantes. Aquí cocinan los hombres. En el menú de hoy, las tradicionales magras con tomate y relleno, pero hay más. Un arroz con almejas. Aquí las criadillas. Eso que vamos a echar aquí, ¿ves? La cabezada. Cada uno organiza su comida. Las sociedades gastronómicas no cierran sus puertas en estos nueve días y sus fogones no dejan de funcionar. Cada socio prepara el menú para sus invitados y para alguno más. Si yo vengo un día y digo, hombre, pues que no hago, me siento, oye, ¿te importa? Y siempre hacemos, pensando siempre en que pueden añadirse cinco o seis más. En este almuerzo encontramos, por ejemplo, una cuadrilla de Bilbao celebrando una despedida del soltero. Nos han dicho que es una de las sociedades de los chocos más ilustres de Pamplona. O sea que, muy contentos. Y además fue un ambientillo. Nos han dicho, a las diez tenemos que venir. Que a las diez, que aquí vienen todos y a comer el almuerzo, pues nada, aquí estamos a las diez. Casi siempre magrica, huevo, en fin, hoy nos han sorprendido con alicas. Siempre viene, abundante. El fin de semana ha sido una locura, como nos cuenta el que es presidente de Napardi hace solo tres meses. Seis, siete y ocho han sido tres días que la sociedad ha estado repleta. Y a nivel particular un poco diferente, pues porque sí, este año me toca un poco más de relaciones públicas y un poquito más de representar la sociedad. Con la tripa llena se desborda la alegría de los comensales y comienzan a escucharse sin parar cánticos y brindis. ¡Hola, San Fermín! Con la llegada de los San Fermines llegan también a las calles de Pamplona infinidad de artistas callejeros. Malabares, bailes, teatros y maquillajes imposibles dibujan el contorno de una ciudad que se escribe en blanco y rojo. Son muchos los artistas callejeros que vienen a Pamplona durante las fiestas de San Fermín para animar sus calles. Las formas que tienen para alojarse durante estos días festivos son muy variadas. Estoy en una caravana, tengo una caravana que viajamos por toda Europa, venido de Düsseldorf, que estábamos en Alemania, para venir para acá para la festa de Pamplona. Yo tengo una furgoneta preparada, tiene todo lo que necesito. Me vengo a trabajar y por la tarde me quedo aquí y yo voy a comer en la furgoneta y en la noche voy a dormir en la furgoneta también. Hemos alquilado un apartamento y bueno, preferimos ir un poquito a los supermercados, ya que sale más barato, pero a veces también colaboramos con los bares ya que es el día de Pamplona, así que hay que dejarse también un poquito la pasta en los bares, los restaurantes también. Todos están de acuerdo en que el público navarro es muy agradecido y la mayoría se sienten reconocidos por sus espectadores. La gente colabora y no molesta. Hay gente que se conoce, hay gente que no tiene mucho conocimiento de Asten y de nada. Hay gente que te deja más dinero, te va contenta, hay gente que siempre escatima un poco, hay de todo, en los seres humanos hay de todo. Que disfruten de nuestro espectáculo y que se nos valore como artistas de la calle. Esta es la forma que tienen los artistas callejeros de pasar las fiestas de San Fermín. A nosotros nos queda aprovecharlo y disfrutar de sus espectáculos. Los espectáculos son otra prueba de que la fiesta se vive en la calle, aunque cada vez más también en las redes sociales. Y hay pruebas, creo que tenemos buena muestra de ello, ¿no, Vera? Pues así es, Ollana, tenemos buena muestra de ello, porque, por ejemplo, el pasado 6 de julio, Día del Chupinazo, el hashtag Viva San Fermín fue trending topic en España. Los sanfermines se abren paso en las redes sociales y llegan comentarios sobre la fiesta desde todos los rincones del mundo. Los sanfermines son unos de los protagonistas estos días en Twitter. Aunque el riau riau aún no consiguió ser trending topic, fue un tema muy comentado en el que primaron comentarios de decepción como este. La plaza del ayuntamiento en pleno Chupinazo o la calle está feca completamente llena en el encierro, son un claro reflejo de lo que ha sido este fin de semana en la capital navarra. Esta imagen, la del corredor japonés, es por ahora la imagen más impactante de los encierros y de las que más visitas ha tenido en la red social. La jerga de Twitter también tiene lugar en los comentarios de los encierros. Y tras días enteros de fiesta, el sueño se apodera de nuestros sanfermineros y cualquier sitio es bueno para descansar unas horas. Y hablando de sueño, a muchos hasta los sanfermines les son una excusa para expresar sus más profundos deseos. Para algunos, estas fiestas son toda una filosofía de vida. La nuestra es mantenerles informados a cada minuto de lo que ocurre en los sanfermines. El equipo de la redacción de esta casa también está presente en Twitter. Esta fue una de las fotos más visitadas con el hashtag SF12. Bueno, pues ya ven que también intentamos buscar un hueco a la alegría mientras trabajamos. Lo que quizá no quede recogido en las redes sociales es la gran cantidad de residuos que inundan las calles de Pamplona estos días. Durante las tres primeras jornadas de los sanfermines, la gran comunidad ha recogido más de 422 toneladas de residuos, lo que supone un 15% más que en las mismas fechas de 2011, aunque entonces el inicio de los sanfermines no coincidieron con el fin de semana. En el caso del vidrio se han recuperado 115 toneladas, 28 menos que el año pasado. Este año ha sido la segunda ocasión en la que no se ha recogido vidrio en el chupinazo por la prohibición de acceder al acto con este tipo de envases. Y ocho personas han sido detenidas, dos de ellos menores, por una pelea ocurrida a las 3 de la madrugada aquí en esta zona, en la de la cuesta de la Briz de Pamplona, en la que tres agentes de la policía coral resultaron heridos. Una patrulla de paisano localizó la pelea, presuntamente entre bandas latinas, un altercado que se extendió a distintos puntos de la ciudad. Los agentes heridos recibieron golpes y algunos presentaban contusiones. Uno ha tenido que recibir puntos de sutura. Los ocho detenidos son latinos, de origen latino, y han pasado a disposición judicial imputados por atentado a la autoridad, lesiones y riña tumultuaria. La organización terrorista ETA ha enviado un nuevo comunicado al diario Gara en el que asegura que mantiene su decisión de cesar la actividad armada adoptada el pasado 20 de octubre y asegura textualmente que está redoblando esfuerzos para abrir vías de diálogo. La banda terrorista no menciona en ningún caso la decisión de entregar las armas. En el texto, ETA critica la actuación de los gobiernos español y francés por considerar que además de rechazar el diálogo, aseguran que han mantenido una estrategia para paralizar y obstaculizar el proceso. También critica el proceder de PSOE y PNV. También se refiere al plan de reinserción de presos. La banda dice que con este plan el Ejecutivo pretende legitimar la situación de excepción que aseguran padecen. Hoy en materia económica, con la prima y el bono a 10 años en niveles de intervención, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el gobierno va a aprobar pronto una subida del IVA. Si el IVA se pagara más quienes lo tienen que pagar, no habría que subirlo tanto. Lo puedo decir más claro, imposible. Puedo decir casi saliéndome desde el alma. Este debate de si subir el IVA o no, no existiría tanto si realmente no existiera esa economía sumergida. Lo que vamos a hacer es extender la jornada laboral de la función pública. Eso es lo que vamos a hacer. Eso es lo que estamos estudiando hacer. El gobierno sigue con sus reformas mientras en Europa se afronta una semana decisiva. A la espera de esta tarde la reunión del Eurogrupo, donde se podrían concretar las condiciones de rescate a la banca española. Hemos sabido que este grupo, el Eurogrupo, va a dar un año más a España para cumplir la meta de déficit del 3%. Construir más Europa es en estos tiempos un camino de vértigo y por él tendrá que transitar el ministro Guindos mañana y pasado. El Eurogrupo debe rematar las condiciones del rescate bancario, ese que tiene en vilo a los mercados, porque ya parece claro que el dinero irá al Estado y de ahí a las entidades, contará como deuda pública. Nada se sabrá hasta finales de mes, más incertidumbre, el miedo de los mercados. Guindos pedirá la celeridad que en Auditorio Nacional exige Rajoy, que el dinero del crédito llegue pronto y que se amplíe el plazo para que España cumpla con los objetivos del déficit. Pero esto no es gratis. Sobre la mesa de Bruselas las exigencias, más recortes, subida del IVA, bajada de los sueldos de los funcionarios. Detalles que el gobierno podría ir deshojando a partir de la comparecencia del presidente el miércoles en el Congreso. A las comunidades autónomas les dará la noticia Montoro el jueves. Y el viernes el Consejo de Ministros aprobará parte de este nuevo empuje contra presupuestario de Rajoy. ¿Por qué? Porque sin él el Banco Central Europeo, acostumbrado a capear el vértigo, no cumplirá su función de bombero, apagador de mercados para que España e Italia puedan financiarse sin morir en el intento. Ese es el acuerdo del Consejo Europeo, que compre deuda soberana. Esta es su agenda, la de la economía real. De las 10 regiones con más paro europeas, 8 están en España. Disfruta de la nómina que te da todas las ventajas. Servicio nómina te lo mereces de Caja Rural. Vamos con el deporte. Si la pasada semana fue presentado Sissi, hoy le ha tocado el turno a la pareja que llega para reforzar la zaga rojilla. Nano y Arribas, que vestirán la elástica osasunista las dos y tres próximas temporadas, respectivamente. La defensa es una de las zonas del campo que más se ha reforzado en Osasuna. El gallego Nano, el que fuera jugador del Barça de Vangal, cumple a sus 30 años su sueño de retornar a primera tras militar los últimos en el Numancia, afichado para las dos próximas temporadas. La verdad es que cuando me enteré de que había la opción de poder venir aquí a Osasuna pues no me lo esperaba en principio, porque bueno, después de mi trayectoria un poco pues me llamó la atención. Sí, la verdad es que estoy muy contento, muy animado. El hecho de volver a jugar ahora en primera división para mí es muy importante y como si fuese un chaval de 17 años. Nano es un jugador de recorrido, es un jugador poderoso físicamente, jugador que de cabeza va a ser espectacular, que nos va a ayudar mucho en el juego aéreo porque hemos perdido un poquito de altura este año y que golpea la pelota tanto en paro como en movimiento muy bien. Esperemos que en esa banda izquierda nos aporte un poquito más de calidad y de llegada que seguramente lo podamos aprovechar. El madrileño Alejandro Arribas fue a sus 23 años una de las revelaciones de la pasada temporada. Recala en Pamplona en busca de esa estabilidad que no encontraba en un rayo vallecano con muchos problemas. Yo busco tranquilidad y estabilidad y creo que el club atlético Osasuna es... Es un gran club y que tiene eso que yo busco y la verdad es que es uno de los motivos por el que me decanté por venir aquí. Es muy agresivo, muy competitivo y con la mano es un jugador que normalmente hace lo que tiene que hacer, no complicarse, que es lo importante de un central, no querer demostrar que es bueno porque cuando quieres demostrar que es bueno normalmente la lías. Yo creo que en ese sentido es un jugador inteligente. Nano viene a suplir la baja de Calleja y Satrustegui en el lateral izquierdo mientras que arriba sustituirá a Sergio y Robertsio. La presentación de Emiliano Armenteros prevista para mañana, día en el que los rojillos vuelven al trabajo, se retrasa al próximo viernes puesto que no será hasta entonces cuando el ítalo argentino retorne de su país al tener problemas con el avión. Y ahora vamos a ver los cielos, así vendrá la jornada de mañana. Eva es una incondicional de las rebajas. Con estos precios, ¿quién no se anima? Es que cada día encuentro algo. Las rebajas del Corte Inglés. Me encantan. En la zona oeste, predominio de la nubosidad más abundante cuanto más al norte. Hacia el noreste, los cielos presentarán nubosidad menos abundante cuanto más al sur, sin descartar alguna llovizna en la vertiente cantábrica. En Pamplona, el cielo estará bastante nuboso, aunque no se esperan lluvias. En el sur de la comunidad, intervalos nubosos en toda la zona. Las temperaturas máximas, el ligero o moderado descenso y las mínimas sin grandes cambios. Los vientos de norte flojos o moderados, soplando con más intensidad por la tarde. Eva es una incondicional de las rebajas. Con estos precios, ¿quién no se anima? Es que cada día encuentro algo. Las rebajas del Corte Inglés. Me encantan. Con la información meteorológica nos vamos. Más noticias a partir de las ocho y media con Ainhoa Hernández. Disfruten de la tarde. Adiós. 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 Adiós.